Y seguimos con tu programa, El Radar Agrario. Amigas y amigos productores, ¿saben cómo se presentarán las lluvias y las temperaturas en los próximos días? No se preocupen, ahora vamos a escuchar juntos al especialista del Cenami, quien nos dará el pronóstico del tiempo y sus posibles impactos en las actividades agrarias. ¡Adelante Martín! Gracias por el pase. Como ustedes saben, en los últimos días se han presentado lluvias en la zona y se prevé que estas continúen con mayor intensidad, lo cual podría afectar a sus cultivos. Manuel, ¿escuchaste? Las lluvias van a continuar y con mayor intensidad. Debemos estar preparados. Uy María, es cierto. Hace unos años llovió tanto que perdimos nuestros cultivos y animales. Atención a la comunidad. Un aviso importante. No se olviden que mañana hay reunión de la Plataforma de Gestión Agroclimática. Es necesaria su participación para acordar las acciones que permitan proteger los cultivos y los animales, ahora que se vienen las lluvias intensas. Manuel, nuestra participación en la reunión es muy importante. Animemos a nuestros amigos productores a participar. Nosotros queremos que nos vaya bien con nuestros cultivos y crianzas. Por eso estamos aquí reunidos en la Plataforma de Gestión Agroclimática, donde compartiremos información sobre el tiempo y clima para evitar pérdidas en nuestra producción. Y así podemos organizarnos para realizar labores de campo que ayuden a disminuir las pérdidas en nuestros cultivos y animales. ¿Viste Manuel? Ahora sí, con mayor información del clima, podremos tomar mejores decisiones y así estar prevenidos y preparados para sacar adelante a nuestras familias. Claro María, gracias a lo que hemos acordado y las recomendaciones generadas en la Plataforma de Gestión Agroclimática, sabremos qué medidas adoptar para asegurar nuestra producción. Participar en la Plataforma de Gestión Agroclimática permite compartir información relacionada al clima de manera oportuna y confiable. Información de fácil entendimiento para tomar decisiones informadas. El Perú se ha comprometido a instalar 12 plataformas de gestión agroclimática al 2030. Esta es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Riego y cuenta con el soporte técnico-científico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. La difusión de esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de AICA. Gobierno del Perú. El Perú primero.